Música La de hoy es para evaluar el cuadro político y como es lógico el tema central es el electoral y de nuestra evaluación concluimos que los resultados de ayer en primer lugar significan una trascendental victoria del pueblo venezolano los resultados electorales del día 8 de diciembre vienen a demostrar la fortaleza del proceso político y social venezolano la fortaleza de sus instituciones donde además de la participación popular que es un elemento central sin la cual no hubiese existido proceso electoral hay que relevar y reconocer el papel cumplido por el Consejo Nacional Electoral por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana particularmente el Plan República por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que formaron parte del proceso de manera directa en las mesas electorales como testigos, como miembros, miembros de mesa como personal auxiliar o sea, todo el esfuerzo de carácter participativo y del papel cumplido por las instituciones del Estado venezolano que han salido fortalecidas de este proceso del día de ayer es un primer elemento que concatena el reconocimiento del papel del pueblo y de la victoria popular y el fortalecimiento de las instituciones del Estado venezolano en segundo lugar entendemos que es importante resaltar la derrota que ha sufrido el plan de la conspiración en el país la derrota que ha recibido el núcleo fascista de la derecha política de este país que ha estado cumpliendo instrucciones del imperialismo norteamericano y que se planteaba estas elecciones como un acto plebiscitario que le sirviera a ellos como pivote para crear una situación de crisis política de crisis institucional y de violencia generalizada en el territorio venezolano esa política ese plan ha sido derrotado en esta oportunidad y hay que decirlo en esta oportunidad porque el plan de la conspiración neofascista el plan del imperialismo contra los procesos de liberación en nuestros países contra los procesos de construcción de soberanía en América Latina y en el mundo el plan del imperialismo contra esos procesos continúa y se desarrolla de manera permanente la acción del pueblo venezolano y de sus instituciones el día de ayer le propinó una importante derrota en este momento a ese plan sin embargo alertamos que el plan continúa que el plan se sigue desarrollando que no logró desplegarse en los términos que se proponía en la derecha neofascista del imperialismo norteamericano porque los resultados electorales de victoria popular que significó el acto de ayer fue también una acción que desmonta transitoriamente el plan de la conspiración entonces ese es el segundo elemento grueso que queremos relevar del cual se le prende entonces lo que es una elección permanente tenemos tenemos un que asumir como parte de la experiencia de los procesos políticos y sociales bien que la participación popular es al final de cuentas lo que garantiza que avancen los procesos sociales que las conquistas alcanzadas se puedan defender y se puedan consolidar porque estamos en esa fase del proceso venezolano que demanda consolidar las conquistas y profundizar el proceso para avanzar en esa fase del proceso político y social venezolano consolidar las conquistas profundizar el proceso para poder avanzar y las elecciones de ayer podemos afirmar sin temor a equivocarnos que significaron un paso en esa elección desde esta perspectiva el PCB asume que efectivamente está planteado la necesidad de avanzar en nuevos niveles de articulación y de unidad de las fuerzas sociales y políticas del proceso venezolano que el planteamiento la formulación que se ha venido desarrollando en torno a la construcción del gran polo patriótico Simón Bolívar hoy más que nunca adquiere una pertinencia de carácter inmediato y es necesario profundizar en ese esfuerzo y allí que le tomamos la palabra al compatriota presidente Nicolás Maduro que ayer la noche de ayer planteó la pertinencia la importancia la necesidad de encontrarlo para fortalecer este esfuerzo de construcción unitaria en esa dirección debemos avanzar porque una de las lecturas que debemos hacer de los resultados de ayer es que el pueblo está demandando de las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana cada vez más niveles de articulación niveles de unidad de unidad en la diversidad de unidad en la gestión de unidad en el ejercicio de los procesos de control de unidad en el esfuerzo de lograr mayores niveles de participación popular y de construcción de las experiencias que nos permitan avanzar en la dirección de fortalecer de verdad y de construir de verdad el poder popular en nuestro país eso es parte de las exigencias de este momento las elecciones de ayer demostraron a la vez que el pueblo venezolano y sus corrientes populares revolucionarias siguen siendo mayoría y que esa mayoría se consolida y se amplie y que en la medida que esa mayoría se consolida y se amplie se organice y se unifique en altos niveles de articulación podrá seguir avanzando en los procesos de construcción de la patria nueva de la patria soberana de la patria liberada de la patria capaz de engendrar de manera definitiva los intereses del hombre de la mujer de los niños y niñas de los adultos y adultas mayores de nuestro país de sus pueblos indígenas de toda la diversidad que conforma la sociedad venezolana en el caso particular del partido comunista de Venezuela aquí hay un elemento perdón antes de pasar a eso hay un elemento que nosotros queremos señalar que es una parte del análisis político y es tener en cuenta que es la cuarta derrota en fila de quien ha venido intentando asumirse como el líder de las fuerzas de oposición y que es una de las expresiones resumidas una de las expresiones concentradas de las corrientes neofascistas en este país y esos resultados deben llamar la reflexión a los sectores de oposición que no precisamente coinciden con propuestas fascistas que aun cuando liberen del proceso sabemos que tienen la fundamentación de su existencia en propuestas socialdemócratas y obviamente no tienen por qué fortalecer las corrientes más reaccionarias las corrientes antinacionales las corrientes pitiyanqui las corrientes neofascistas que de las cuales el ciudadano no nombrado pero ya conocido es una expresión fundamental en lo que corresponde al partido comunista de Venezuela debemos afirmar que estos resultados electorales nos permiten obtener la presencia en hasta ahorita en ocho alcaldías nosotros pensamos que van a ser en nueve hay una que no está aún no es tan público los resultados oficiales del CNE los datos que nosotros tenemos nos dicen que ha sido también una victoria en ese municipio de esas vamos a hablar de nueve de esas nueve alcaldías dos en el estado portuguesa fueron producto de propuestas alternativas del partido comunista y de una votación propia del partido comunista con otras fuerzas aliadas y con sectores del movimiento popular revolucionario hoy el partido comunista de Venezuela amanece con la presencia en nueve alcaldías cuando antes del día de ayer no había militantes comunistas dirigiendo a ninguna alcaldía del país de la alcaldía alcanzada por militantes comunistas en alianza del gran pueblo patriótico nos encontramos el caso del municipio de Miranda en Carabobo con el camarada José Achuelo el municipio Girardot en Cogedes la capital es El Baúl con el camarada José Ríos el municipio Ortiz en el estado huárico la capital es la población de Ortiz con el camarada Rolando Nieves todos los que he estado nombrando hasta ahorita cuando me digo camarada son militantes del partido comunista cuadro militantes del partido en el municipio Ezequiel Zamora Punta de Mata Monagas con el camarada Raúl Ezequiel Brasón en el municipio Ulivante estado Táxida Bregoneros con la camarada Magaly Rosales este esos son y en el municipio Simón Bolívar exactamente estado Zulia con el camarada Adriano Pereira me paro un poco allí porque en el caso de Adriano Pereira bueno se presenta como militante del partido sin embargo tiene una característica de una relación de amistad no de militancia orgánica del partido por eso esas cosas por eso es que uno se para para separar una cosa de la otra sin embargo él ha venido asumiendo la política del partido nos quedaría por ratificar con datos del CNE aunque tenemos los datos en la mano el caso de Manapiares con Alberto Cayupares que no es militante del partido comunista sino fue una propuesta del movimiento indígena que el partido comunista asumió presentó y en consecuencia aparece entre las propuestas del partido comunista aunque él no es militante del partido comunista y tenemos los casos de portuguesa de Ospino con Carlos Molina y San Genaro de Boconoito con Armando Rivas que fueron dos candidaturas postuladas por el partido comunista de Venezuela en algunos casos en alianza con el movimiento con el partido Tupamaro con una profunda presencia del movimiento popular urbano urbano y rural y donde bueno en apositio el partido comunista pasa a ser hoy la primera fuerza electoral en el municipio de Ospino y en el municipio de San Genaro de Boconoito y en ellas hemos obtenido las correspondientes alcaldías repetimos en Ospino con Carlos Molina y en San Genaro de Boconoito con Armando Rivas esa es la situación hoy de la presencia del partido comunista de Venezuela con propuestas propias en algunos casos en alianza integral y en otros casos en alianzas alternativas que se desarrollaron en las elecciones municipales recientes debemos señalar disculpanme para precisar esto y con esto concluyo que en todos los casos en todos los casos de alcaldías a las cuales han sido electos o electas militantes del partido comunista de Venezuela incluyendo las del estado portuguesa son candidaturas del proceso son candidaturas comprometidas con la política unitaria popular y revolucionaria son ya no candidaturas son alcaldías son alcaldías alcaldes y alcaldesas porque hay una alcaldesa como ya ustedes vieron la camarada Magali Rosales en el estado Táchira municipio de Uribante son alcaldías que van a estar comprometidas y están comprometidas como hemos dicho están comprometidas con el proyecto político popular revolucionario están comprometidas con la construcción del poder popular están comprometidas con gestiones participativas y de gestión y control social del pueblo están comprometidas con el proceso revolucionario que no le quepa duda a nadie esta alcaldía nosotros vamos a trabajar con una orientación general que es la de unidad para demostrar que los planteamientos que el partido comunista hace en general de la necesidad de la articulación y de la construcción de espacios comunes de las fuerzas políticas y sociales del proceso es un planteamiento que le hacemos a otros o a otras es un planteamiento que estamos nosotros convencidos y convencidas que es necesario impulsarlo para que de verdad consolidemos procesos de construcción de poder popular en el caso de la concejalía todavía no tenemos la información consolidada pues saben que eso viene recibiéndose la información muy muy parcial tenemos información pero pensamos que no hay no no es no es suficiente para 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 indicar la el nivel de la presencia del partido en los consejos municipales y hay un hecho que en todo caso queremos real llevar y es la elección al cabildo metropolitano de nuestra camarada del buro político y el comité central del partido comunista de venezuela la camarada Vladimir Moreno que ahora es integrante concejal al consejo al cabildo metropolitano creo que esto no se llama exactamente la figura jurídica institucional eso no lo teníamos eso también es una conquista importante del partido comunista de venezuela que hoy en la gran caraca haya una militante del partido comunista de venezuela un cuadro proveniente del movimiento popular del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores de la educación los trabajadores de la educación las trabajadoras de la educación de este país una militante del movimiento obrero y sindical clasista un cuadro de la dirección nacional del partido comunista de venezuela en esa instancia de el cabildo metropolitano que va a estar al servicio de ese espacio esa trinchera de la construcción de unidad de la articulación del movimiento popular de reivindicación de sus luchas de sus demandas de sus derechos Vladimir Moreno puede contar el pueblo de la Gran Caracas que tendrá junto con ella y el partido comunista una impresión concreta para la lucha en defensa de los intereses del pueblo puede contar con eso otraIN por el tema de sus relatos públicos políticos brutales e políticos